La sociedad mercantil Ospi Elche 2008 se ha dirigido a la empresa Pymesa para solicitarle la venta de una parcela de 15.000 metros cuadrados en la tercera fase de la ampliación de Elche Parque Industrial, con el objetivo de construir de forma inminente un hospital privado. La empresa en cuestión pertenece al grupo Ospimar 2000, que ha proyectado la construcción de tres centros hospitalarios en la provincia y que hace un tiempo sufrió el veto de la Consellería en Benidorm. El vicepresidente de Pymesa, Alejandro Pérez, ha señalado que Pymesa colaborará con la empresa, ya que además de mejorar las infraestructuras sanitarias de Elche, esta nueva infraestructura supone captar una inversión de 36 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo directos y otros 80 de profesionales externos. Según Pérez, la mercantil ha adjuntado un análisis de la demanda sanitaria en Elche que revela la necesidad de un tercer hospital ante el fracaso de la política de la Generalitat y la saturación y lo obsoleto del actual centro hospitalario. Pero con respecto al futuro, además, la previsión que hace este informe no es mucho más optimista. El estudio demuestra que el nuevo hospital de gestión privada, que está actualmente en construcción, junto al Corte Inglés, estará sujeto desde el principio, desde el primer día, a una gran presión asistencial. Y además este estudio termina haciendo una comparativa entre la situación de Alicante y de Elche y concluye que para una población similar, mientras Alicante dispone de tres grandes hospitales públicos, en Elche tan solo existirían dos de medianas dimensiones. Este hospital tendría capacidad para 150 camas y la intención de la mercantil es comenzar las obras durante el primer semestre de 2009. El Consejo de Administración de Pymesa adjudicó la asistencia técnica de la cuarta fase de ampliación de Elche Parque Industrial a proyectos y actuaciones urbanas sociedad limitada por un importe de 47.000 euros. En su propuesta, la mercantil apuesta por un desarrollo que combinaría el suelo industrial con usos residenciales y de servicios. El Consejo de Administración de la empresa municipal Pymesa procedió ayer a la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo de la cuarta fase de ampliación de Elche Parque Industrial, con la intención de que pueda dar comienzo tras la tercera fase puesta en marcha el pasado 1 de julio. La propuesta del estudio de arquitectura, proyectos y actuaciones urbanas sociedad limitada fue la seleccionada entre un total de tres presentadas, por ir un poco más allá de sus competidoras. El vicepresidente de Pymesa, Alejandro Pérez, ha señalado que la oferta escogida presenta un trabajo bastante avanzado de lo que puede ser la futura ampliación, pese a que ha hecho hincapié en que es tan solo una propuesta inicial y que aún no hay nada aprobado. Dicho avance contempla la combinación de usos al más puro estilo de Estados Unidos o los parques más modernos de Europa que permitiría a Elche Parque Industrial seguir marcando tendencias. La mayor parte de la actuación y del suelo se destinará, como no podía ser de otra forma, a uso industrial, a uso empresarial y estaría localizado en una ampliación de Elche Parque Industrial hacia el oeste de lo que es actualmente nuestro parque industrial. El resto del suelo, el resto de la actuación, se destinaría a una actuación de tipo residencial y de servicios que será complementaria a Elche Parque Industrial, que está concebida, que estará pensada para darle servicio al parque industrial y que se localizaría o se podría localizar en la zona norte de la actuación. El modelo presentado por proyectos y actuaciones urbanas facilitará el proceso de gestión, evitando en muchos casos el recurso a la expropiación forzosa y permitiendo a los propietarios del suelo participar en desarrollos de la zona residencial. En un plazo de tres meses deberá estar elaborado el proyecto final y se ha apuntado la posibilidad de que esta cuarta fase de ampliación pueda hacer crecer el parque industrial hacia la otra vertiente de la vía parque. Gracias.